Empezé a jugar a los 9 años, el club balomano Narón hizo unas jornadas de captación en el colegio y la verdad que yo solía probar todos los deportes y decidí probar este y fue al final con el que me quedé. ¿El mejor momento en el balomano? No sé, tengo muchos, la verdad me sería difícil escoger uno, pero por ser el más reciente quizás escogería la supercopa que ganamos este año al Bucarest aquí en Rumanía. El peor sin duda, las lesiones, las dos lesiones de rodilla que he tenido, sobre todo la segunda. La vida en Rumanía, la verdad que es muy tranquila, nuestra vida gira en torno al balomano, a pesar de que tiene una cultura diferente, nuestra vida no es muy diferente a la que tenemos en España, pero eso sí, hace mucho más frío. La playa y la comida, sobre todo la ruma. Si no me dedicara al balomano, no sé a qué me dedicaría especialmente, seguro que algo que estuviera relacionado con los deportes, porque la verdad que siempre he estado ligada a ellos. Una jugadora con la que me gustaría compartir pistas, sin duda Andrea Vickich. El mejor entrenador, no sé, suelo quedarme con algo positivo de todos los entrenadores, con todo se ha aprendido algo, pero quizá la mejor escogería a Cristina Mayor. Supersticiosa, de pequeña era muy supersticiosa, tenía muchísimas manías, pero la verdad que me las he ido quitando todas y solo me queda entrar a la pista dos veces con el pie izquierdo. Un sueño, la verdad que me quedan muchos sueños por cumplir dentro del balomano, pero si tuviera que decir uno, quizá puede ser olímpica. Cuando me retire, seguro que sí, que sigo ligada al balomano, no sé de qué manera, no sé si como entrenadora o de alguna otra forma, pero seguro que sí. Y a una niña que empieza a jugar al balomano le diría que disfrute, que se divierta sobre todo y que aprenda de todos los valores que nos da el balomano.